Gracias. Muchas gracias por su participación. Bienvenido. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ustedes también por invitarme a esta actividad. Vamos a reforzar algunos puntos de lo que el doctor Tocay nos ha hecho el favor de comentar, pero basados o vistos desde la óptica, en este caso metabólica o endocrinológica. Es importante mencionar que la enfermedad de hígado graso no alcohólico pues básicamente se define como la presencia de alteraciones hepáticas que representan la manifestación, en este caso en el hígado, del síndrome metabólico y que frecuentemente coexiste con otras condiciones como obesidad, diabetes tipo 2, dislipidemia, resistencia a la insulina, síndrome de obstructividad del sueño, en fin, una serie de condiciones que implican una mayor predisposición a problemas metabólicos. En la ausencia de causas secundarias de las mismas, como ingesta crónica de alcohol, presencia de hepatitis viral crónica, el uso de medicamentos que puedan inducir alguna esteatosis o alteración de la estructura del hígado y otras enfermedades de tipo infiltrativo. En la historia natural vamos a observar que estos pacientes pueden ir evolucionando si no compensan su cuadro clínico, si no se controlan los factores que tienen relación con esta condición, van a ir evolucionando de su estructura normal hacia lo que se llama ballooning o presencia de apelotonamiento, podríamos decir, de partículas de grasa dentro del hígado, que posteriormente va generando inflamación y los cambios característicos de esteato de hepatitis. Esencialmente tenemos dos condiciones que califican para esta situación, el hígado de brazo no alcohólico, en el cual, pues, sencillamente hay esteatosis en ausencia de evidencia histológica de lesión de los hepatocitos o inflamación, y la otra etapa es la esteato de hepatitis. Realmente no son condiciones benignas. Vamos a ver, pues, qué sucede con esta evolución. Para empezar, debemos comentar qué constituye la enfermedad hepática más frecuente o más común en el mundo en la actualidad. Más o menos un cuarto de la población mundial presenta hígado graso, y la prevalencia va variando de acuerdo a la población estudiada. Puede llegar a ser tan alta como 32% en regiones de 20 medio y 30% en Sudamérica, un poquito menor en áreas de América del Norte, pero en general, más o menos, una de cuatro personas padece de esta condición en el mundo. Puede ir evolucionando, de hecho, como habíamos comentado, desde hígado graso, acumulación de grasa a nivel hepática, hacia esteatopatitis y posiblemente a cirrosis. Esta es una complicación cada vez más frecuente relacionada con esta condición por la cantidad de personas que están involucradas o que padecen de esta situación. De hecho, 6 a 30% de los pacientes con ultrasonido que presenta datos de esteatohepatitis o hígado graso pueden tener ya en una biopsia también confirmación de esa misma condición. Y aproximadamente más o menos el 40% de los pacientes con esteatopatitis no alcohólica pueden desarrollar progresión de la fibrosis con una tasa media anual de progresión de .09. ¿Puedo entrar a este zoom? La condición también tiene mucha relación con esto. Cáncer. De hecho, es la cuarta causa a nivel mundial de mortalidad por cáncer en el mundo en la actualidad. La prevalencia pareciera ser mucho más alta por ciertas condiciones probablemente de dieta y genéticas en poblaciones hispanas y en población afroamericana pareciera ser un poco menor en comparación con poblaciones caucásicas. Como habíamos comentado, la prevalencia puede variar también en cuanto a la severidad o granidad del problema, contribuyendo a estos factores genéticos y ambientales y a problemas o situaciones de tipo socioeconómico y acceso diferencial a atención médica. La prevalencia puede ir aumentando en ciertas personas de riesgo, sobre todo en la relación que existe con otros problemas metabólicos como obesidad y diabetes. Más o menos el 80-90% de las personas que padecen de obesidad y diabetes pueden llegar en algún momento a tener hígado graso o esteatopatitis y progresar a problemas más serios como cirrosis o incluso hepatocarcinoma. Esto pues obviamente va a depender de que podamos o no establecer algunas medidas de control de la situación, como vamos a ver más adelante. Pero en general, se comenta que arriba de los 50 años de edad deberíamos, si el paciente es diabético, de considerar esta condición en todo paciente que estemos evaluando en nuestros consultorios y estar como más al pendiente de la condición. Aunque el hígado graso no alcohólico se asocia generalmente con obesidad, también puede ocurrir en personas con índice de masa corporal abajo de 25. En general, estas personas que son, por así decirlo, normales o delgadas, pero que tienen hígado graso, tienden a tener peores parámetros metabólicos en cuanto a dislipidem, hipertensión, resistencia a la insulina, que sus controles que no tienen hígado graso no alcohólico. Es más, los pacientes que no son obesos y tienen hígado graso no alcohólico también son más resistentes a la insulina que aquellos que no la presentan. Y esto de hecho puede ser un factor muy importante en la progresión de la enfermedad, porque pues como vemos en este diagrama, tiende a dar muchas alteraciones, sobre todo de tipo proinflamatorio, que pueden estar relacionadas con la progresión de la condición. El hígado graso no alcohólico se asocia a otras condiciones de tipo endócrino, particularmente a alteraciones como hipogonadismo, síndrome de ovarios poliquísticos, hipercortisolismo, endógeno o exógeno, hipotiroidismo y deficiencia de hormona en el crecimiento. En todas esas situaciones, tiende a ser más frecuente la presencia de hígado graso. La única situación que parece proteger de algún modo del desarrollo de hígado graso no alcohólico es el estradiol o la exposición a estrógenos. Es decir, es más frecuente en varones que en mujeres. De hecho, la condición es más prevalente en varones que en la población general. Y pareciera ser que esto tiene que ver, obviamente, con el efecto de los estrógenos sobre la distribución de la grasa corporal, el metabolismo de ácidos grasos, y pues también tiene que ver mucho con el estilo de vida y metabolismo de las hormonas sexuales. Es más, cuando la paciente ya inicia o presenta una condición menopáusica, puede duplicar la tasa de frecuencia de hígado graso no alcohólico. Sin embargo, sigue predominando en la población masculina el desarrollo de hepatocarcinoma en relación con esta condición, con una proporción estimada de hombres a mujeres de 2 a 1 a 2.5 a 1. También en estudios poblacionales grandes, como el NANES-3, se comprobó esta condición y también se comprobó la asociación de la condición con mayor mortalidad en general. Hay estudios recientes que avalan o que evidencian la relación también con otras condiciones, como síndrome de amnés-obstructividad del sueño y que se asocian de forma independiente con la presencia de hígado graso no alcohólico y también con la progresión de la condición. La dieta es muy importante. La dieta occidentalizada, que en sí consiste en una dieta con muchos carbohidratos simples, rica en grasas saturadas, con proteínas de mala calidad, tienden a inducir mayormente esta condición y el consumo de café o cafeína podría estar influyendo, pero en este caso como un factor protector. Vemos entonces que la condición no es una condición benigna, de hecho, tiende a ir progresando a través del tiempo, desde hígado graso no alcohólico hacia estetopatitis, un 10% y posteriormente de estos pacientes que desarrollan estetopatitis hasta un 40% desarrollan fibrosis. ¿Qué hacemos para evaluar a estos pacientes? Como ya se comentó el doctor Renato Cay, pues nos hizo el favor de ilustrarnos bastante bien. Hay que establecer el diagnóstico de forma clínica. La mayoría de pacientes no van a tener síntomas, de hecho, cuando lo presentan, pero podrían quejarse, por lo general, de cierto grado de fatiga. Sin embargo, generalmente es asintomático. Algunos pueden tener dolor en cuadrantes sugeridos, de hecho, pero la mayoría, de hecho, no lo tienen. Muchas veces se encuentra de manera incidental cuando uno hace un ultrasonido por otras situaciones y encuentra algún dato, o cuando uno realiza perfiles de pruebas de función hepática y las encuentra alteradas, o en pacientes que uno ya sospecha, como decíamos, pacientes con resistencia a la insulina, con diabetes, o que uno se encuentra con hipertensión y dislipidemia, debería de estar más al pendiente del desarrollo de esta condición y su evaluación. También es importante evaluar el consumo de alcohol. Si es un consumo excesivo, en el caso de las mujeres, más de 20 gramos al día, o un marrón es más de 30 gramos al día, pues uno debería de estar al pendiente de esto y siempre indagar por el consumo o no de otros medicamentos como córticoesteroides, ameodorona, tamoxifeno. Y esto es bien importante, la obesidad central, la obesidad abdominal, tanto en varones como en mujeres, es importante esa medición para determinar el riesgo que tenga de tener problemas cardiometabólicos, y en este caso hígado-brazo también, incluido en esa condición. Dentro de las pruebas de laboratorio, hay que mencionar que es necesario ser muy amplio en la investigación. Hay que determinar la hematología completa, una bioquímica hepática, incluyendo transaminasas, función renal también, glucosa en sangre, tanto en ayunas como posprandial, y hemoglobina glucosilada 1C para evaluar de forma completa el perfil metabólico del paciente, perfil de lípidos, pero también uno podría, de acuerdo al caso, ir investigando otras situaciones. Es importante evaluar función tiroidea, también la determinación de serología para virus de hepatitis, anticuerpos, para investigar la posible autoinmunidad, en este caso como una causa posible para situaciones de inflamación hepática, y de acuerdo al paciente, uno puede ir incluyendo otro tipo de mediciones de laboratorio. Esto es bien importante. Una ecografía normal y un perfil hepático normal no excluyen la condición. De hecho, más o menos la mitad de los pacientes que tienen diabetes, perdón, que tienen, sí, diabetes y una prueba de transaminasa normal, pueden tener evidencia por otros métodos de hígado-brazo no alcohólico. Dentro de las pruebas que uno tiene para confirmar la condición, están las pruebas no invasivas, dentro de ellas se menciona el ultrasonido, en la cual, pues, de acuerdo a la realización o a la experiencia del que está haciendo el ultrasonido, puede llegar a tener una sensibilidad y especificidad bastante buena, hasta un 85% de sensibilidad y un 94% de especificidad, pero su condición o su utilidad principal es para excluir otras comorbilidades. Dentro de los laboratorios que ya mencionamos, con esos uno puede basarse para ir desarrollando o calculando algunos scores de riesgo que están mencionados acá, no vamos a profundizar en ellos, pero es importante que conozcamos que existen y generalmente existen, pues, calculadoras de riesgo para el desarrollo de hígado-brazo que uno puede acceder en la red de internet. La biopsia sigue siendo importante en algunos casos, sobre todo cuando la causa de una bioquímica hepática alterada no está clara y, sobre todo, pues, cuando uno desea o necesita establecer el riesgo que tiene ese paciente de progresar a cuadros más severos. Los hallazgos característicos incluyen, como se menciona, inflamación lobulillar y abombamiento de hepatocitos como sinfroinflosis y, posteriormente, pues, un infiltrado inflamatorio importante a nivel portal con presencia de cuerpos de maluridenc y megamitocondrias. La biopsia, entonces, nos sirve para dedicar histológicamente a nuestro paciente que, pues, como mencionábamos, es el estándar de referencia para medir la gravedad de la fibrosis y, pues, tener un punto de partida y un punto final para las intervenciones que vamos a planificar y así, de esta forma, pues, uno estadifica a los pacientes desde un estadio 1 hasta un estadio 4. Mencionábamos las pruebas de laboratorio. Las más importantes en relación al hígado, que son las que ya comentamos, incluidas transaminasas, fosfatas alcalina, bilirubinas y gamma glutamil transferasa. Y dentro de los biomarcadores no invasivos, tenemos los biológicos, que son, básicamente, las relaciones entre las transaminasas y otras relaciones tanto con glucosa o con concentración de albúmina que nos sirven para ir estimando el riesgo del que el paciente presente fibrosis, pero tal vez desde el punto de vista práctico, una de las condiciones más útiles es el desarrollo o la implementación del fibroscan. De hecho, el fibroscan es un recurso diagnóstico disponible en gastrosoluciones, así que, pues, es una situación importante a conocer y, pues, cuando sientan o tengan la necesidad de refirir a un paciente, pues, lo podemos evaluar de esta manera con el recurso del fibroscan. Existen también otras situaciones importantes que mencionar. A pesar de que la hepatopatía como tal es obviamente muy importante porque, pues, los pacientes pueden ir progresando de un hígado normal hacia un hígado graso y, posteriormente, a fibrosis y cirrosis, la causa principal de muerte en los pacientes con hígado graso no alcohólico es la enfermedad cardiovascular, hasta un 40% de riesgo y un 50% de todos tienen diabetes también en general. Aunque ya platicamos o comentamos que, de acuerdo al contexto del paciente, conforme va aumentando la edad, también tiende a ser más prevalente. Entonces, es importante que sepamos esto y siempre evaluar también, pues, el aspecto de riesgo de problemas cardiometabólicos cardiovasculares en nuestros pacientes con hígado graso. ¿En quién debo considerar el diagnóstico? Pues, como es asintomático y la prevalencia es muy alta, yo debería estar pensándolo prácticamente en cualquier paciente que me consulte con problemas metabólicos. Es decir, si tiene diabetes, dislipidemia, hipertensión, si está obeso, si tiene signos clínicos de resistencia a la insulina o tiene determinación de insulina elevada, yo debería estar considerando el diagnóstico, pero para fines prácticos, pues, cualquier paciente en nuestro país deberíamos estar pensando que pudiera tenerlo. el manejo debe ser multidisciplinario, esto quiere decir que, pues, no solamente en este caso el endocrinólogo o el diabetólogo o el gastroenterólogo debe estar, digamos, involucrado en el manejo de la situación, sino también hay que incluir el aspecto nutricional, el aspecto de dieta y ejercicio saludable, siempre mencionábamos, pues, lo de la evaluación de factores de riesgo cardiometabólico, si el paciente es diabético, optimizar la terapéutica para mejorar el nivel de control de su leucemia y de esta manera con un manejo multidisciplinario lograr los objetivos que básicamente son reducir la progresión de estos pacientes a problemas más serios de su hígado y también reducir el riesgo cardiovascular que puedan tener. El abordaje incluye el ejercicio y la dieta, se recomienda perder al menos entre 7 y 10% del peso corporal del paciente y ya con eso uno logra realmente reducir mucho la inflamación, aunque incluso no lleguen a sus pesos ideales, ya uno reduce bastante la inflamación de estos pacientes a nivel hepático y obviamente mejora todo su perfil de riesgo cardiometabólico también. Y en cuanto a ejercicio, al final, pues, aunque es importante el tipo de ejercicio, la duración del ejercicio, la intensidad, lo importante es que lo haga, que el paciente haga ejercicio. Cualquier ejercicio que pueda hacer le va a ayudar a reducir su acumulación de grasa a nivel hepático. la cirugía bariátrica, un par de palabras en ese sentido. Ha ido cobrando auge, aunque empezó a trabajarse desde antes de los 80's, la cirugía bariátrica ha ido tomando más preponderancia en el manejo de problemas metabólicos. De hecho, los que se dedican a hacer esto lo proponen como un método curativo, incluso de diabetes. Sin embargo, en este caso, para lo que compete específicamente al hígado, sí ha demostrado que puede reducir no solo el peso del paciente, sino reducir sus comorbilidades. Y específicamente en el caso de hígado graso también puede ser un instrumento útil para mejorar o reducir la progresión del problema y hacer que el paciente regrese a una anatomía más normal en su hígado. Sí tiene buenos efectos. Se confirma incluso casi en un 70% la resolución de la estiatosis confirmado por biopsia. Hay estudios que lo confirman en ese porcentaje de reducciones de hasta un 50% de la inflamación en las mismas biopsias, de la degeneración en balón o en globo en un 76% y de la fibrosis pues también puede mejorar o reducirse hasta un 40%. Sin embargo, en algunos pacientes se ha notado un empeoramiento después de la cirugía bariátrica y esto pareciera tener relación no tanto con el mismo procedimiento sino con el contexto o el perfil del paciente previo y posterior a la cirugía porque esos pacientes pues siguen teniendo mucho trastorno hormonal o metabólico y pareciera ser que son los que tienen más riesgo de empeorar de hecho después de la cirugía bariátrica. Farmacoterapia. Estas incluyen metformina, las glitasonas, vitamina E, también los análogos de GLP-1, los inhibidores de BP-4 y los inhibidores de SGLT-2 que son las glifosinos. En general, todos mejoran los perfiles metabólicos de los pacientes, sobre todo si tienen resistencia a la insulina, pero de todos estos medicamentos, los que han tenido mejores evidencias de estudios en cuanto a progresión o reducción de la progresión de hígado graso son las glitasonas y también los análogos de GLP-1, aunque parecieran ser prometedoras el uso de inhibidores de SGLT-2. Hay otros medicamentos que pueden ser útiles como las estafinas, los fibratos no tanto, la pentoxicilina puede ser útil en algunos pacientes, digamos, pero no les funciona realmente a todos, la modulación de la forma bacteriana tomando en cuenta que puede ser un factor importante en la génesis del problema, pero realmente lo que más ayuda es dieta y ejercicio. Debemos entonces concluir varias situaciones. Primero, que el hígado graso no alcohólico es la afección hepática más prevalente en todo el mundo y está estrechamente relacionada con obesidad y diabetes tipo 2. Además, los pacientes con hígado graso no alcohólico tienen una mayor morbimortalidad tanto relacionada con el hígado como cardiovascular y la mayoría del exceso de muerte se produce por precisamente enfermedades cardiovasculares. La esterificación de los pacientes es muy importante y debe ser lo más precisa posible. Por eso es importante además de hacer un perfil de evaluación clínico y una historia también y pues de laboratorios es importante como decía el doctor Tokay hacer una biopsia virtual la que se constituye básicamente en el fibroscan cuyo recurso pues está disponible en gastrosoluciones con el objetivo de proporcionar una evaluación más precisa y no evasiva del riesgo que tiene el paciente de progresar a daños más severos. A pesar de todo pues la modificación en el estilo de vida y la cirugía barátrica son las dos condiciones que parecieran tener mayores y mejores resultados a mediano y largo plazo sobre el desarrollo o la progresión del problema de hígado graso hacia fibrosis y cirrosis y actualmente el panorama terapéutico está evolucionando rápidamente y aunque no existen terapias nuevas autorizadas hay algunos fármacos modificadores de la enfermedad que tienen pues resultados prometedores y se encuentran en fase 3 de investigación. Esto es lo que yo les quería compartir y pues le agradezco a todos por estar acompañándonos en este curso virtual. Muchas gracias. Gracias.